Se viene la actualización con nuevos eventos y nuevos comandantes se filtraron esas cosas qué pasa familia bienvenido a un nuevo vídeo de papi ctv hoy vamos a mirar las actualizaciones que va a venir a proxe por pascuas y las filtraciones de los nuevos comandantes de infantería bueno en primer lugar vamos a ir a mirar las actualizaciones que se llama actualización 1.0.56 felicidad de pascua o sea que que aproximadamente serán eventos de pascua y lo planean hacer el 7 de abril 2022 y nada trae varios eventos como eventos de huevos de fantasía comenzar a un plazo de una semana después de la actualización o sea que que por pascua y lo que yo ve interesante es el número 1 desfile de pascua porque pone 7 días de misiones para obtener bandas recompensas y si no me equivoco el año pasado en también hay para para evento de pascua y ponieron el evento de 7.000 gemas igual por las todas las reclamaciones que seguro que vinieron a lilith porque la verdad que que mucha gente y yo también no estaban contentos que reemplazaron ese evento con una ruleta que la verdad no está mal la ruleta pero en plan para mí no puedes quitar el evento de 7.000 gemas y poner ese esa ruleta no puedes poner pues una vez y otro o sea no reemplazar la el evento de 7.000 gemas porque es uno de los mejores eventos para los free to play y también para mí que no soy bueno yo un low spender como yo también también le gustan esas cosas no vamos a ver si será así o no yo creo que si lo van a traer de vuelta porque las reclamaciones son muchísimas no y luego también en el cara a cara que subieron hace poco también ponían que no lo no lo van a quitar que sólo estaban mirando nuevos eventos que quieran traer nuevas cosas que son divertidas vamos a ver si es así o no yo creo que si lo van a traer porque la verdad no creo que lilith deje tanta gente así enojada no pero vamos con el siguiente punto que es bonanza de conejitos ayude a los conejitos a prepararse para su fiesta y ganar de compensas vamos a ver no lo conozco la verdad ese evento es algo creo que es nuevo si no me equivoco y si me equivoco ya sabéis en los comentarios me puedes decir pero no me suena nada ese evento luego pone aquí búsqueda del tesoro quieres ganar a lo grande en bonanza de conejitos entonces se une huevos adornados será tipo que tienes que buscar huevos o algo así no lo sé tampoco me suena de nada y luego asalta cerroli reúnete con tus aliados para la batalla final por cerroli cerroli hace poco que lo que lo sacaron así que no me no creo que que lo saquen otra vez será el cerroli donde muchísima gente ataca a un cerroli no sé creo que 20 jugadores o algo así y esa gente va atacando a cerroli yo creo que va a ser ese cerroli no el que hace poco salió luego protege los suministros eso que ya lo sabéis tienes que ir con cinco marchas protegiendo esos suministros de los bárbaros que que te que te salen alrededor la suerte que tengo yo que me saldrá en pleno kbk o sea ya con la con la tecnología de kbk un poco avanzada así que será para mí más fácil porque si no si estás en tu reino casi imposible de hacerlo o sea igual si tengas cinco comandantes bueno muy difícil para terminarlo cartas en equipo diviértete sacando cartas con otros gobernadores y gana recompensas fabulosas no me suena tampoco de nada eso pero a ver si ese un evento guapísimo luego también sacaron mejoras una mejora de equipamiento y jugabilidad lo de cambio equipamiento siempre eso hay una cosa con lily que no me gusta que toquen esas cosas porque la verdad que la mayoría de las veces lo fastidia pero bueno que contiene esa esa mejora desde su aparición el sistema de equipamiento se ha convertido en una parte importante y valorada en el juego en esta actualización agregaremos un nuevo elemento al sistema que cambiará la fuerza algunos equipamientos según la temporada en que te encuentres esperamos que disfrutes de ese sistema renovado y más completo bueno vamos a ver lo que va a traer eso esos cambios vamos por el punto número uno nuevo sistema de equipamiento emblemático durante un tiempo después de que se publique esa actualización el sistema de equipamiento emblemático estará disponible para los reinos que ingresa la temporada uno del reino perdido o posterior o sea que para todos los reinos los que armados pueden convertir cierto equipamiento en equipamiento emblemático usando cristales emblemáticos y oro el equipamiento emblemático proporciona bonificaciones a los atributos bases de las tropas las cuales verán según en qué temporada de reino de ese encuentro o sea que podrás poner emblemas bueno para los que tú vas a comprar los emblemas con cristales y oro y te dan a dar bonificaciones vamos a ver lo que en realidad va a ser eso porque la verdad no también no tengo mucha confianza que sea algo bueno pero bueno el nuevo evento forja de las artesano el sistema de equipamiento emblemático viene acompañado del nuevo evento forja de artesano yo creo que serán por los cristales porque la verdad no hay cristales así que de un modo tendrás que obtener cristales y hay dos formas o lo compras en paquetes o un evento bueno seguramente que van a hacer los dos o sea va a salir cristales en el forja del artesano y lo vas a puede comprar segurísimo completa misiones para obtener recompensa en este entre ellas cristales emblemáticos ahí lo tenéis los cristales cristales emblemáticos también se puede comprar la tienda del cañón perdido se lo veo bien también se modifican las recompensas del evento misiones de cristales algunos aumentos de habilidades se reemplazaron con cristales emblemáticos bueno nos quitan aceleradores y nos meten cristales parece ya una cagada realmente muy grande porque los aceleradores si te faltan aceleradores pues en kbk vas perdido porque en kbk lo que necesitas punto uno recursos punto dos aceleradores porque si tienes recursos pero no tiene aceleradores el hospital se queda lleno pero bueno lo veo una cagada la verdad que de aquí tiene velocidades pero bueno lo que hay luego tercera mejora reina perdido mejoras en conquista del desierto la historia de conquista del desierto ya está disponible en algunos reinos en respuesta a los comentarios de los jugadores realizamos varias mejoras conquista del desierto y con esa actualización estarán disponibles para todos los reinos que entren al temporada de conquista bueno la historia conquista del desierto ahora está disponible para los reinos que entran al temporada de conquista o sea que si entras a la temporada de conquista ya lo podrás hacer entonces se agregarán nuevos efectos de modificó al paso cuadro de nivel 4 las tropas que entran al mar de muerte desde un paso de nivel 4 de cibran enormes volaciones de velocidad eso es lo que dije yo a su tiempo cuando cuando lo sacaron y cuando jugaron ya los primeros reinos que la verdad que es una cagada que los de infantería tarden pues casi media hora o media hora 45 minutos a llegar a la guerra y luego te revienta las tropas y para atrás una una cagada realmente muy grande y lo que dijo yo también hay que tiene que poner pues modificaciones de velocidad para skvk para que las tropas vayan más rápidos tipo olimpia creo que son más rápidas tipo así no que vayan más rápidas a la guerra porque la verdad es una una cagada que tengas que andar o hacer una marcha de 30 a 45 minutos para llegar a la guerra y luego te revientas en cinco minutos y otra vez para atrás la verdad que eso no tiene sentido ninguno pero bueno lo van a cambiar buena reacción de eso luego número 3 se aumentó la edad de marcha de las tropas abatidas o sea que llegarán más antes a casa oa tu fortaleza para para que puedas sacar antes otra marcha no cuando están cuando están reventadas número 4 se ajustó la opté la cobertura de los lugares cerrados de los paloartes para ajustar el equilibrio del mapa no sé a qué se refieren porque no lo he jugado yo nunca ese kvk se reduce la dificultad de algunas misiones de crónicas del reino perdido eso está bien que no sea tan difícil estar mejor sobre conquista del desierto bueno serán que serán mejores para 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 el kvk conquista del desierto lo que veo yo bien son de la velocidad de marcha que eso de verdad no tiene ningún sentido y 30 a 45 minutos para que te revienden en dos o tres minutos bueno lo que hay mejoras de eventos campeones de olimpia agregamos un nuevo mapa muy bien y mejoramos las recompensas también muy bien porque la verdad que esos mapa me aburrían muchísimo no lo jugaba la verdad que era un lugar dos o tres veces y me aburrían un montón pero bueno lo han cambiado pues nuevo mapa el nuevo mapa el cañón de los ecos noche me creo que se refieren a las que se jugará en noche o sea cuando está oscuro ya está disponible ataca al ladrón de de fuego cuando aparezca en el canal de los ecos para conseguir para tu equipo o sea que va a salir pues un ladrón que tendrás que batir para tener bonificaciones las mujeres serán pues más ataque o a lo mejor puntos que te dan o algo tipo así no se mejoran las recompensas ahora se pueden intercambiar en los cofres de materiales de equipamiento a elección hasta la liga oro gloriosa bueno yo nunca he llegado ahí porque me aburre mucho proteger los suministros diseñamos una nueva vida armada hasta los dientes ajustamos el nivel de dificultad y aumentamos el límite nivel de estrellas de 25 a 30 si ya estaba o era hasta 25 no sé bueno seguimos una vez que llegues a las 20 23 puedes obtener todas las recompensas que no sean de clasificación vale o sea que lo que dije yo antes que ese evento no de proteger los suministros es muy difícil si estás en tu reino de origen o sea no estás en kvk de conquista con la tecnología de kvk sin eso era muy pero que muy difícil pues lo ajustaron la habrán hecho más fácil y hay una nueva habilidad que se llama armada hasta los dientes vamos a ver lo que trae esa habilidad y también ajustar un nivel de dificultad al 30 no y las recompensas ya superar obtener hasta el 20 cuando llegas a la 20 lo que está bien para que la gente que no llegue tan lejos no bueno creo que son buenos ajustes la verdad y luego el evento de show de corazón comenzará cuando la avena legendara esté disponible podrás elegir tus cinco comandantes preferidos de una selección y recibir cofres especializados que contienen un montón de recompensas personalizadas los cofres se abren con un llaves de soberano eso en su momento cuando conoce el filtro eso dije yo que eso lo veo muy bien porque te hace el evento te hace más atractivo no porque así puedes elegir los comandantes que quieras tú terminar los cinco comandantes y te puedes pues fijar en ellos porque ahora con todos los comandantes que están igual te entra no sea artemisie que no la quieres terminar que la tienes en nada no y te van entrando ahí cabezas de ella cabezas de ella y tú dices joder es que no me interesa es ese comandante no y lo que veo yo aquí viene es que puedes elegir el comandante que quieras terminar por ejemplo yo si quiero terminar a chandra pues elijo a chandra quiero terminar artemisie elijo a termisie y así no y así en ese evento lo hace más atractivo no te dan más gusto que gastarte las llaves porque si no buena cosa esa me interesa ya que voy a llegar yo a un poco vamos a ir a kbk pues espero que no no la tengo el 6 es la siguiente semana bueno no lo voy a tener cuando entremos pero espero que luego me metan porque a ver si sólo va a salir si no estás aún en kbk espero que existen en kbk también te lo te lo metan luego vamos al 5 otros cambios agregamos un aviso para la temporada de conquista cuando termina temporada 3 luz contra oscuridad los que están por entrar en la temporada de conquista podrán acceder a una vista previa de la temporada conquista no sé lo que dicen con eso pero bueno se agregó la posibilidad de cancelar los partidos prácticas del arca de los siris no sepa que van a cancelarlo cancelador no sepa porque eso si no quieres si te apuntado una práctica no más pues no pasa nada digo yo no sé ponerlo en un comentario eso lo veo un poco sin sentido no sí si haces un partido de práctico y no vas no pasa nada es un partido de práctico no se mete nadie ya está no no sé pero bueno el número 3 se agregará más misiones y logros o amo y comandante tu modificación de cadena de tropas te otorga primero claro no es tampoco no interesante lo que hubiera interesante es el punto 4 se modifica la cadena de tropas que otorga el pergamino de devolución de tropas en el evento guerras impagables cada pergamino ahora devuelve un 1% de tropas de muertes mínimo 5000 bueno para la gente que no estaba antes en ese kbk 3 antes tenías que comprarte paquetes para que te devuelvan los comandantes lo vea y yo una tontería de verdad que tenga que comprarte paquetes para que te devuelvan tropas una tontería brutal porque en kbk también te la devuelven porque no te tendrían devolver en los otros kbk tienes que comprarte paquetes yo en su momento lo compré claro pero lo veía una tontería porque que lilith haga eso devuélvelas y ya está ahora también te darán pergaminos donde te devuelven un 1% un mínimo 5.000 lo veo también un poco en tortería no sé por qué no lo pueda decir como en kbk 4 que te devuelven el 50% no lo entiendo pero bueno así es lilith seguimos se cambió el método para adiguar el tema loto oculto ya no se puede obtener el evento de la victoria está cerca bueno tampoco me interesa bueno el evento de batalla sólo estará disponible para los gobernadores que creen personajes nuevos en el reino que se crecea bueno eso entonces es para si te creas una cuenta nueva bueno eso es lo que trae esta actualización la verdad lo que me gusta a mí es lo de la taberna donde puedes elegir los cinco comandantes eso sí que lo veo una cosa buena y que también que metieron un nuevo un nuevo mapa en el en el olimpia que la verdad es muy 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 pero que muy aburrido bueno siguiente como ya sabes se filtraron los dos comandantes que supuestamente saldrán uno de ellos es flavios aiteus que saldrá en el mg pero tener en cuenta que esas filtraciones no siempre salen y lo digo porque el segundo sería esquipión africanos que ya está es un épico ya está no sé yo la verdad si va a salir otra vez en legendario me suena pero muy que muy raro así que yo diría que no pero bueno yo le llamo ultra instinto esquipión y este es más para si sale claro es más para campo abierto si sale sus habilidades o sus talentos es infantería versalidad y soporte será uno para campo la verdad y también tiene sus cosas buenas como el factor directo de 2000 la reducción de sanar del enemigo 30% si si lo tienes al máximo claro de eso hablamos no hay nada estos son los comandantes que que van a salir supuestamente no voy a hablar de ellos mucho porque la verdad no creo que salgan o a lo mejor si sale sale sólo flavios aiteus y el otro no porque esquipión ya está como van a sacar otro esquipión lo veo muy raro pero bueno y este flavios aiteus tiene infantería garryson y skill o sea es puede ser una buena pareja para hacer novia y luego ya cuando cuando salgan os voy a comentar o cuando se ha fijado que son esos lo vamos a mirar juntos pero por ahora los los dejo en mi disco en actualizaciones filtraciones como veis aquí están actuales las filtraciones os invito a entrar a mi disco porque alguna vez aquí hay cosas buenas que hablamos así que entrar que es totalmente gratis hablar con la comunidad que está dentro somos ya supuestamente por los 90 personas somos y nada gente si os ha gustado este vídeo ya sabéis darme darme ese es el like suscribiros a mi canal de la compañía si no os perdéis digo un vídeo mío nada gente voy a jugar a forma que me encanta forma así que gente gracias por ese apoyo y nos vemos otro día adiós chavales